No lo he probado, pero bueno, tiene buena pinta, como todo lo que hace Apple y parece innovador y novedoso, pero bueno, si no lo he probado, ya cuando pueda probarlo ya diré. Pues no lo sé, no lo conozco tampoco. Vamos, yo me manejo con un Samsung normal y corriente y bueno, voy bien con él. El nuevo iPhone está mucho mejor que las otras, porque sí han reglado muchas cosas en el tamaño, como lo que la memoria, todas las cosas que están mejorando, porque Android era un poco mejor, entonces hay siempre batallas entre los dos. No sé ni qué es eso, yo soy del siglo XX, soy Homo Sapiens, no soy Homo Videms, entonces no tengo ni idea de cómo usen los aparatejos. Yo todavía hablo con el ser humano, sintiendo su mano, mirándole la cara, mirándole los ojos, ¿cómo Dios manda? La verdad que no lo conozco, me parece Apple una marca muy exclusiva y muy cara y no me interesa. Muy bien, muy completo, con muchas novedades, muy fácil de manejar, bueno, pues como es Apple siempre, un buen aparato con muy buen precio. Pues la verdad es que no lo conozco y la verdad que no me interesa, porque tengo un HTC, tengo Android, y como me va bien, pues ni me había planteado cambiar, ni tampoco me interesa, básicamente. Lo que me parece mal es que no lo hayan lanzado en España, nos han dejado fuera del lanzamiento y no termino de entenderlo, se lanza en Francia, en Alemania y nos dejan fuera. Entonces eso, un poco disgustado con ese tema y luego me hubiera gustado tener la oportunidad de probarlo, de probar un nuevo iPhone 5S. Tiene muy buena pinta, pero sin embargo el sistema operativo que han lanzado me ha decepcionado. Ayer actualicé el mío, que es un 4, y me parece que es más androide que nunca. Entonces ahora como ya tenemos un iPhone droid, no lo sé, estoy un poco decepcionado. Si Jobs levantara la cabeza creo que no estaría muy contento.